Hola amigos del canal, gracias por acompañarme a través de Anteño TV. Hoy me está acompañando el doctor Hermógenes Mantilla y me encuentro en la clínica de especialidades Atuntaki. Doctor, gracias por aceptar la entrevista, bienvenido. Alex, gracias por la invitación y a las órdenes. Doctor, ¿cuántos años ya están aquí en Atuntaki con ustedes? En el año 2001, un grupo de colegas tuvimos la iniciativa de forma privada de empezar con una institución que cumpla con los estándares de salud, de calidad para el cantón. Han pasado ya 23 años desde entonces y actualmente estamos en el proyecto de construir una clínica grande para todo el norte del país y pues invitados todos a continuar con esta aventura. Ya les vamos a contar esta gran noticia que nos está dando aquí el doctor. Doctor, ¿todo este proceso ha habido un sinnúmero de pacientes que han pasado por aquí? Sí, y nuestras estadísticas indican que hemos atendido a uno de cada cuatro habitantes de Atuntaki y el número de consultas en consulta externa pues estamos hablando de un número verdaderamente grande. En esta clínica se dio la primera cirugía de Acalacia del norte del país, muchos años atrás ya. Cuando todavía en la ciudad de Ibarra no tenían los medios necesarios como para realizarla, pues aquí la hicimos. Eso es un orgullo que nos consta que nos deja a nosotros como médicos antiguos. Doctor, en este proceso que tiene el Cantón Antoñuante, al haber arrancado ustedes desde hace más de 20 años, que arrancaron aquí, la gente normalmente se hacía tener en el servicio público, obviamente aquí en el hospital y se dispensa lo que es a la ciudad de Ibarra o a Otavalo, dependiendo del caso. Pero a veces en el tema particular no encuentran y dicen me voy a Ibarra y si no es Ibarra me voy a Quito. O ya se puede tener aquí esto, se va a tener aquí en el futuro aquí en Atuntaquí. Esa es la idea. La clínica nueva Atuntaquí va a ser un boom y esperamos tener la aceptación de toda la comunidad de Anteña y de los cantones aledaños. Un proyecto que es fruto de la dedicación, del esfuerzo de cada uno de quienes componemos esta familia llamada clínica Atuntaquí. Y esperamos y estamos seguros de que en poco tiempo contaremos con una nueva edificación, con la infraestructura apropiada, con servicios completos, cirugía general, cirugía laparoscópica, cuidados intensivos, todo lo que la realidad moderna nos invita a seguir, a establecernos como ente de salud. ¿Esto es aquí la suma de un gran número de voluntades de médicos, de personas, de todos los que van a hacer posible esta realidad, este sueño? Definitivamente. En este proyecto están invitados todos, los médicos, los colegas que se quieran adherir. Tenemos una trayectoria amplia de más de 20 años que ponemos de experiencia al servicio de la comunidad, con una aceptación bastante alta debido a la eficacia y eficiencia y profesionalismo de quienes la conformamos. Oiga, se viene la clínica de especialidades médicas de Atuntaquí, ¿así va a llamar? El nombre será Nueva Clínica de Especialidades Atuntaquí. Oiga, Nueva Clínica, se viene. Y esto va a estar aquí en Atuntaquí para la gente. ¿Estaremos hablando que estarán arrancando en un año? ¿Se espera un año? Esperamos que el tiempo sea aún un poco más corto. La construcción está empezada, estamos bastante adelantados con el proyecto. Luego, pues, vendrá la etapa de equipamiento que esperamos dotarla de los mejores recursos tecnológicos del norte. Doctor, felicitaciones por este gran proyecto. Seguiremos contando, seguiremos conversando con más médicos para que nos vayan contando cómo va avanzando este gran proyecto que va a estar a servicio de la ciudadanía del Cantón. Un abrazo, muy amables. Invitados todos a participar de este gran proyecto. Me despido de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Anteño, te veo desde el corazón de Imaura. Saboreando los frutos del campo. Vamos, caminemos por los poyes. Saboreando los frutos del campo.